El mundo de las letras se encuentra de luto, ya que lamentablemente el día de hoy 11 de agosto perdió a una de sus grandes figuras. Se trata del escritor británico Vidyadar Suraj Prasad Naipaul, mejor conocido, como V. S. Naipaul, quien falleció a los 85 años, de acuerdo con lo que informó su familia, este sábado. El también premio Nobel de Literatura en 2001 nació en Chaguanas, cercana de Puerto España en Trinidad y Tobago, perteneciente a una familia descendiente de inmigrantes procedentes del norte de la India. Su esposa, Vidy Naipaul, a través de un comunicado dio la noticia del fallecimiento. Fue un gigante en todo lo que logró y murió rodeado de aquellos a los que amaba, habiendo vivido una vida llena de una creatividad maravillosa y esfuerzo. En 1961 arrancó su carrera literaria con una casa para Mr. Biswas, una novela en la que el protagonista es un retrato de su padre y la cual fue la que consiguió otorgarle el reconocimiento a lo largo de todo el mundo. El abuelo de V. S. Naipaul huyó de la India, para trabajar en una plantación de azúcar y su padre fue periodista y escritor, lo que le permitió trasladarse cuando cumplió 18 años al Reino Unido a estudiar en la Universidad de Oxford, donde se licenció en arte en 1953.v.s. Ganó varios premios literarios, entre ellos el Booker's Prize en 1971 y él, T. S. Eliot de Escritura Creativa en 1986, y es doctor honoris causa por las universidades de St. Andrew. Colombia, Cambridge, Londres y Oxford. Con información de El País y la Neta Noticias, Anímate a comentar. Queremos, saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.